Tiki 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 T Hemos estado, he recorrido el país por muchas veces, hemos ido a países del extranjero, se nos avecina una gran gira ahora, y el compromiso nuestro ha sido llevar a la gente los toquíos, los sabores, los aromas, las formas de bailar, de hablar, ese vocabulario que tiene el campesino tan exquisito, tan especial, llevarlo a todos los rincones de Chile, poner el campesino ahí arriba, ese campesino que va a arar, el campesino que está sembrando, la campesina que amasa el pan amasado, como nosotras que hemos amasado ricas cosas ahora para ustedes. Para mí ha sido un honor, además que yo soy un enamorado de nuestras costumbres y raíces folclóricas, por lo tanto no me queda más que desearles mucha felicidad a los chacareros de sus 38 años de vida, y ojalá sean muchos años más. Fantástico, porque yo a los chacareros los conozco prácticamente desde que se iniciaron, les trajeron muy grandes recuerdos de mi familia, de mi esposo, de mi puñado, porque ellos estuvieron en el matrimonio, cuando yo me casé, estuvieron presentes, y después en el Festival de Viña, fue pero ya fabuloso, cuando ganaron ese trofeo, y fueron recibidos por mi cuñado en su casa, como homenaje a ellos. Emocionante estar en el cumpleaños número 38 del grupo Los Chacareros de Páime, que es muy bien mantenido el grupo, todas sus producciones, siempre están al día con todo lo que corresponde a los festivales y todo eso, así que un agrado haber estado compartiendo en esta fiesta con ellos en su 38 cumpleaños. Es una emoción tan grande de poder llevar a todo nuestro país las bellas canciones, las tradiciones, todo lo lindo del campesino, y poder mostrarlo en todo rincón que nosotros viajamos mucho. Entonces es un orgullo para nosotros y nuestra familia poder hacerlo. ¿Sabes? Son tantas cosas que se van conjugando tantos años en esto que nos gusta mucho. Son sentimientos profundos, emociones. Conocer tanta gente, conocer todo Chile por cuantos años. Bueno, acá estoy compartiendo este micrófono, gracias por la atención de ustedes, con Fabiolita, mi compañera de baile. Así que, como ella también sabe, viajamos mucho, que a la familia lejos, un sacrificio también, porque esto no es tan decir vamos viajando, hay que dejarle el que tiene un hijo, que hay que encargarlo, que se yo. ¿Soltera? ¿Soltera, sí? Bueno, usted será soltera cuando sale con el conjunto, ¿no? Líndo, pero no chalito. Mi hijita linda, corazón de guinda. Chocolate en vaina, queso rallado, vieja cochina de mierda, poto cagado. ¿Qué le parece? Mira, tonto, flacuchento. ¿Qué? Canillas de zorro empachado. ¿Qué te las venía a dar de nacho si siempre se te han aconchado los miedos? ¡Ah, es mentira, señora! ¿Qué? ¿No? ¿Quiere que le arregle la cuestión? ¡Arregle la cuestión! ¡O lo usted yo me desvelo! No va, va. De la noche a la mañana. No le puedo. Si usted parece un injerto de lagartija con rana. Eso sí que lo que vos me estáis diciendo no me causa ni un asombro. Porque todo lo que a vos te cuelga lo lleváis de puro adorno para que sepáis. A ver si me utiliza esto ya. Ya, 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 ya. Es el alma rota la vida. El amor ha llegado aquí a mi lado.